Aventuras en moto Estamos partiendo desde el pueblito San Antonio Pueblito San Antonio que se encuentra cerca al distrito de Mariposa Provincia de Satipo, amigos Departamento Junín y País Perú ¿Y qué más? Ya se licarán ustedes, locos aventureros Estamos yendo yendo rumbo a la catarata a los monos Ya para él estoy llegando Les voy a enseñar toda la belleza de esta catarata Las lindas tomas que estaremos sacando Y cerca a la catarata a los monos También hay una piscigranja donde crían truchas Donde crían truchas, amigos Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca Amigos, amigos, locos aventureros Para llegar a la catarata a los monos también Se cruza un puente colgante, amigos Como ustedes pueden apreciar Acá se encuentra el río Es el río que baja por Satipo también, amigos Es el mismo río que baja por Satipo Se cruza el río Y acá llegamos a la piscigranja de las truchas Se camina aproximadamente 5 minutos de la piscigranja Y ahí está la catarata a los monos Pero la moto ingresa solamente hasta la piscigranja La moto no llega hasta la misma catarata, amigos Estamos locos y en motos Locos y en motos Locos y en motos Y ellos saben de nosotros Locos y en motos Locos y en motos Locos y en motos Y ellos saben de nosotros Se vive al límite la moto es como otra parte de mí Enviciado a los motores necesito gasolina Hay que correr para vivir Correr sin miedo a morir La adrenalina está a mil La sangre se calienta cuando a fondo se acelera Y en la calle ya no hay nadie está solita para mí Los tomos vienen por ti Me buscan ya me les fui A tope pasa mi combo tocando el cielo aquí en Medellín Como ustedes pueden observar, amigos Ahí se encuentran las truchas Estas son las piscigranjas De que les hablaba, amigos Ahí están las piscigranjas Las hermosas piscigranjas Acá venden truchas Hay de todo, amigos Está bonito, está bonito Está hermoso Y seguimos caminando rumbo a la catarata a los monos Y aquí se encuentra De la piscigranja se encuentra tan solo cinco minutos Vamos a llegar Vamos a llegar Ya está, falta poco Estamos llegando, estamos llegando Locos aventureros Ahí les presento a la catarata a los monos Ahí les presento a la catarata a los monos Vamos a ver más de cerca Que tiene, que tiene, que tiene, que nos ofrece, que nos ofrece esta hermosa catarata Ahí vamos, ahí vamos Donde cae el agua hay una piscinita, amigos Parece un jacuzzi para darse un rico baño Pero hoy día no nos vamos a bañar nosotros Porque está triste el clima, está triste Y el agua está muy helada ¡Qué frío, qué frío! ¡Qué hermoso, amigos! ¡Qué hermoso! Por acá abajo el agua Y esta agua misma es que llega a las piscigranjas Donde crían truchas, amigos ¡Abajo, debajo! Y amigos, con esta excelente imagen tras mía Que ustedes pueden observar a la hermosa catarata Ya estamos dando fin a este video Rumbo o conociendo la catarata a los monos Les pido por favor que compartan este video Denle like a mi página de Facebook Suscríbanse a mi canal de YouTube Y amigos, familia Hagan lo que les gusta hacer Y luchen por sus sueños Locos aventureros Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos Hasta la próxima aventura Cuídense, les damos mucho